Nos estamos movilizando y nos estamos movilizando porque hay empresas que no respetan el convenio. Están contratando por menos de dos horas, están incumpliendo la ley de prevención de riesgos, además no respetan las bases salariales. Es importante que salgamos a la calle, que nos movilicemos, que demos voz, que visualicemos, porque lo que no se visualiza no existe. Desde la Federación de Servicios estamos llevando a cabo estas acciones de reparto de octavillas en diversos clientes de empresas de restauración colectiva, como pueden ser hospitales de Sanitas, Telefónica o IBM. Llevamos a cabo estas acciones sindicales a raíz del incumplimiento sistemático que se está haciendo del convenio, ya sea en contratos de menos de dos horas de duración, no se respeta la antigüedad, aparte de la grave precariedad que caracteriza la contratación dentro de este segmento.